hola amigas y amigos hoy vamos a preparar un pipián verde si te gusta mi receta dale like suscríbete activa la campanita vamos a necesitar de este hoja santa hierba santa de estas son 5 hojas y 5 hojas de lechuga orejona la lechuga orejona es esta nomas 5 hojas o 6 y espinacas este tanto de espinacas yo ya las lave vamos a necesitar media cucharada de pimienta sopera cominos media cucharada también 4 ajos la mitad de una cebolla manteca como dos cucharadas y media semilla un cuarto 5 chiles tan picos si lo quieren picosos si no nada más le echan 3 y un kilo de tomate y un kilo de carne de puerco ésta la vamos a freír la voy a ir poniendo en la cacerola voy a poner a calentar la cacerola ya le voy a poner la manteca de cerdo la carne que compré es de cerdo no es de res y le vamos a echar ya la carne ya está caliente en la cacerola para que se cocine dejamos el tiempo necesario que se cocine lo que molemos los ingredientes y la voy a tapar mientras voy a tostar la semilla ya lave la semilla se tiene que lavar porque tiene polvo y la ponemos a tostar para molerla junto con lo demás así la vamos a estar moviendo hasta que ya suelte su aceitito que no se queme porque amarga mientras la carne se está abriendo y está tapada y así así le vamos a estar haciendo hasta que esté listo vamos a voltear la carne porque se tiene que estar volteando para que se cocine bien tenemos que sellar sellarla muy bien y lo volvemos la semilla ya se empezó a tostar la semilla ya se empezó a tostar lo más doradito no vamos a dejar que se queme porque va a amargar nuestro pipián verde ya está lista nuestra semilla ya la vamos a apagar y vamos a picar la verdura la basean en un plato para que no se siga tostando no se siga ya está lista sonata con ah y ah ah Así vamos a hacerle nuestras hojas de hierba santa, son estas hojas son grandes, huelen rico y le vamos a quitar así, lo único que vamos a dejar es el tallito, esto se va a moler y de las espinacas vamos a usar la pura hoja, el tallo se lo vamos a quitar y la rebanamos para que no le cueste a la licuadora molerlo. La lechuga orejona nomas le vamos a quitar un pedacito y ya todo lo demás también se parte, también se va a licuar junto con el tomate y el chile tampico o serrano, el que si ustedes quieren le pueden echar otras hojas verdes, yo nomas le voy a echar esto, le pueden echar cilantro, el rabo del rábano o lo hacen igual que yo. y la mitad de la cebolla. Todo esto lo vamos a licuar crudo, no lo vamos a cocer el tomate ni el chile, todo va crudo. y no se va a colar, partimos el chile, yo le eché 5 tampicos porque lo quiero algo picoso, este chile pica mucho, le pueden quitar si no lo quieren tan picoso. y ya acá tengo el tomate lavado y los 4 ajos que voy a licuar con la salsa y el tomate ya listo para molerlo. junto con la hierba santa. vamos a ponerle agua y le vamos a poner también una cucharada de sal blanca porque la sal blanca hace que estén verdes las verduras y nuestra comida va a quedar verde. Ahorita le echo la hierba santa, el tomate y los ajos. y le vamos a poner también un poco de semilla y así vamos a hacer todo. poca semilla y así lo vamos a ir licuando, este no se va a colar. así es como va quedando y así vamos a seguir licuando lo demás moliendo. y lo voy a vaciar acá, voy a juntar toda la salsa. y le volvemos a poner agua porque la carne no es hervida, es frita. al vapor no lleva agua, nada mas con su propio jugo se esta cociendo. le vamos a agregar el comino, la media cucharada de comino, sopera, y pimienta también media cucharada. y lo licuamos o molemos. así quedó todo molido. ya mas esperamos a que se cuesta un poco mas la carne y ya se la echamos. ya se lo voy a echar para que se cocine ya todo junto. y dejamos que se cocine. y lo tapamos y lo vigilamos para que no se riegue. ya esta nuestro pipián verde, ahí luego luego se ve la grasita de las semillas. ya esta cocinado. ya no mas ahorita lo voy a apagar y ya lo voy a servir. así quedó nuestro pipián. esta es la grasita que le salió la semilla. si te gusto mi receta dale like, suscríbete, activa la campanita. si te gusto mi receta.